Una de las cosas importantes es saber cuántas comisiones. Ya sabemos que habrán nueve en principio, que son las nueve áreas o los nueve temas que se establecieron cuando se solicitó por parte del Presidente de la República la convocatoria de esta Asamblea Nacional Constituyente. En la constituyente anterior hubo aproximadamente 20 comisiones. La constituyente anterior estaba integrada por 131 constituyentes. Esta tiene 545. Creo que hay un conjunto de áreas que no fueron exploradas en la constituyente anterior y que habrá que crear comisiones nuevas para tratar los temas actuales, los temas vigentes, especialmente el tema económico. El tema económico puede ser escindido en varias comisiones. El tema económico es realmente el alma central de esta constituyente. Todo el mundo, toda la gente que recogió las firmas, toda la gente con quien nos topamos, nos acercamos, en el momento en que hacíamos la promoción de la candidatura, nos hablaba de esa angustia, de la angustia de la inflación, de la angustia del dinero que no alcanza para satisfacer la dieta diaria, de la propia distribución de los alimentos, de cómo se establecen los precios de los productos de la dieta diaria sin ningún control de ninguna naturaleza. Es decir, un poco la vida cotidiana de la gente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!